Más y más columnas de opinión sobre esta verdadera barbaridad ocurrida en Juárez, esta negligencia criminal por parte del gobierno de México por la que fallecieron 40 personas, 40 migrantes, Anabel Hernández publicó también sobre esto en la página esta alemana donde ella colabora, Luché Bell lo subió, por eso tiene algún dato impreciso pero se darán cuenta ustedes, el día 4 cuando todavía no se sabía exactamente el número de personas que habían fallecido en este horror, le va a doler esto a los adoctrinados, adoctrinados mejor no vean el video, no está recomendado para ustedes, ustedes vayan a aplaudirle a López, corran, ahí anda publicando López citas de Gandhi y de no sé quién tantos en Semana Santa en su cuenta de Twitter, vayan a leerlo y aplaudan, dice Anabel Hernández, su columna se llama La tragedia de los 40 migrantes que murieron en manos del gobierno de México, contundente, es 28 de marzo de 2023, son poco más de las 9 y media de la noche en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, una peculiar localidad ubicada en el confín entre México y Estados Unidos, tristemente célebre por la violencia descarnada contra las mujeres y la guerra entre los cárteles de la droga mexicanos que se disputan el que es uno de los puntos más prolíficos para el tráfico de drogas, aunque no hay acusación de que hayan cometido algún delito, ahí se encuentran al menos 68 hombres y 15 mujeres, encerrados tras rejas de barrotes blancos con candados, de pronto comienza a salir humo de entre las rejas mientras personal vestido con uniformes del Instituto Nacional de Migración y uniforme de camisa blanca caminan tranquilamente por el pasillo sin inmutarse, uno de ellos no quita la vista de la pantalla de su teléfono, un migrante intenta infructuosamente abrir la reja a patadas, el humo se hace más denso y sobresale el rojo de las llamas, tras los barrotes otro migrante se dirige a uno de los guardias quien lo ignora, la combustión poco a poco consume el oxígeno disponible, si no son inmediatamente sacados de las celdas las personas el calor del humo producirá quemaduras en las vías respiratorias y provocará daños a nivel celular, de acuerdo a los especialistas en la mayoría de los incendios antes que las llamas es el humo lo que primero mata a las personas, a los guardias les importa un comino, en un instante el humo lo cubre todo sin que los guardias corran para pedir auxilio ni hagan el mínimo intento por abrir las rejas para dejarlos escapar de las llamas ni por usar algún extinguidor si es que cuentan con uno para apagar el incendio, minutos después 40 personas del sexo masculino entre 18 y 51 años de edad mueren a consecuencia de la conflagración, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador según dichos gobiernos, esto da la cuenta de 41 víctimas y no las 40 que dice el gobierno de México, 27 resultaron heridos, muchos en estado grave, la mayoría llegó hasta Ciudad Juárez huyendo de la pobreza, violencia o gobiernos antidemocráticos de Centro y Sudamérica con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida, su búsqueda del sueño americano quedó en el agujero del diablo en que se convirtió la instalación migratoria a cargo de la Secretaría de Gobernación del presidente López, en México el lugar donde la desgracia no da tregua como es habitual el horror no es capaz de conmover a las autoridades, el lavado de manos comenzó enseguida, la primera versión difundida por los medios de comunicación pocas horas después de los hechos es que se trató de un incendio provocado por un motín, en un superficial comunicado el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación dijo que la conflagración ocurrió en lo que llamaron pomposamente área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, un eufemismo absurdo para no decir la cárcel, al día siguiente López culpabilizó a los migrantes, esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir suponemos de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, si bien fueron los migrantes quienes presuntamente prendieron fuego a una colchoneta en protesta por la detención indebida, no mencionó que fue el dolo criminal de funcionarios de su gobierno lo que provocó su muerte al dejarlos encerrados, era claro que el lugar donde se encontraban los migrantes no era un área de alojamiento ni albergue como dijo López y el Instituto Nacional de Migración, se trataba de un centro de detención, una cárcel con barrotes donde los migrantes estaban encerrados como criminales, ahora tras la tragedia más que encontrar la verdad se busca un rápido deslinde de responsabilidades con personal de mando inferior sin llegar a las cabezas, así ocurrió en el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en 2021 que causó la muerte de 26 personas y sucede con la masacre de 5 civiles desarmados en marzo pasado por parte del ejército en Tamaulipas, detrás del homicidio de los 40 migrantes está el plan de migración y desarrollo en la frontera norte y sur implementado por el gobierno de López en 2019 y de acuerdo a un organigrama de responsabilidades que se encuentra en un documento interno de la Sedena hay al menos cinco miembros del gabinete de López involucrados directamente en las circunstancias que hicieron que los migrantes indocumentados estuvieran encerrados en una celda pese a que entrar a México sin documentos está despenalizado desde el año 2008. Para reconstruir cómo México llegó a convertirse en un muro de contención masiva de migrantes para no molestar a Estados Unidos y por qué las víctimas del homicidio se encontraban detenidas. El documento de la Sedena elaborado fechado el 29 de abril de 2022 que obtuve a través de la información oficial hackeada por Guacamaya Leaks es clave. Este documento está, hago un paréntesis, publicado el día de ayer en una nota en la página de de Aristegui Noticias del día 6 de abril, sí, la nota se llama Anabel Hernández publica el plan migratorio en manos de la Sedena. Ahí está el documento para que no vayan a decir que es falso, es un documento de 14 hojas, a este es al que se refiere. Todo comenzó cuando López aceptó hacer el trabajo sucio de su amigo, el entonces presidente Trump. De acuerdo al documento, en mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos externó un conjunto de medidas relacionadas con los migrantes ilegales que ingresan a ese país, estableciendo que a partir del 10 de junio de 2019 impondrían un arancel del 5% a los bienes importados de México, con aumentos graduales al 10% para el 1 de julio, 15% para el 1 de agosto, 20% para el 1 de septiembre y 25% para el 1 de octubre de 2019, si no se tomaban medidas para reducir la migración ilegal. Aquí está el meollo del asunto y en el documento lo que les acabo de leer es textual, así está. López envió al canciller Ebrard a Washington con el fin de llegar a un acuerdo entre ambas naciones, motivando a nuestro país la implementación del plan de migración y desarrollo para evitar la confrontación con Estados Unidos, señala el documento. Es evidente que Ebrard no habría podido hacer el acuerdo y su contenido con el gobierno de Trump sin que López diera su autorización. Según el documento, el plan tiene cinco tareas básicas. Operación de las coordinaciones de la Guardia Militar, Frontera Sur hasta el Istmo de Tehuantepec, definir las sedes de las coordinaciones y despliegue de efectivos necesarios, apoyo de las Fuerzas Armadas y coordinación con el Instituto Nacional de Migración y aplicar un plan de inteligencia para detener a traficantes de personas y delincuentes. También se acordó, según el documento, contar con la infraestructura para el registro, otorgamiento de visas, empleo en México o repatriación, instalación de albergues y custodia de migrantes en centros de detención, vinculación permanente con la Guardia Militar y responsables de la Política de Desarrollo y Bienestar. La ONG WOLA, cuya base se encuentra en Washington y promueve la vigilancia y protección de los derechos humanos en América Latina, apenas en diciembre pasado hizo un informe sobre la situación de migrantes en el cruce fronterizo de Ciudad Juárez. Recabaron testimonios de que Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Militar de López, tienen como patrón de conducta extorsionar a los migrantes para evitar ser detenidos. Según el documento de la Sedena, que estoy citando, el 29 de abril de 2022, de los 14.345 migrantes detectados por las autoridades, al menos 2.449 se encontraban detenidos en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, es decir, poco más del 17%. Las mayores concentraciones de detenidos estaban en la estación migratoria de Piedras Negras, en Coahuila, con 589 migrantes, de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, con 338 migrantes, y la estación migratoria de Mazatlán, Sinaloa, con 302, así como la estación migratoria de Villahermosa, con 263. Como parte del plan migratorio, se iba a implementar supuestamente un plan de desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste mexicano y así evitar su movilidad hacia el norte del país, a los confines entre México y Estados Unidos. También se iba a aplicar el programa Sembrando Vida en la Frontera con Guatemala, el cual consiste en que habitantes de zonas rurales reciban un ingreso a cambio de sembrar y cuidar árboles en sus parcelas. Canalizar a migrantes otorgando visas de trabajo a programas productivos y obras de infraestructura. Otorgamiento temporal de pensión o beca de estudios para hijos de migrantes que deseen ser repatriados hasta el término de las elecciones de Estados Unidos, noviembre de 2020, se indica en el documento de la Sedena. Promoción en Centroamérica de los programas de desarrollo y bienestar aplicados en México, así como buscar financiamiento internacional, plan de desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El plan para frenar la migración también incluía un programa de atención integral para migrantes que esperen en México su resolución de asilo en Estados Unidos, el cual contemplaba, según el documento, definir los lugares fronterizos seguros de traslado, repatriación de albergues temporales en ciudades fronterizas, contratación de migrantes en empresas de la frontera e interior del país, solicitar el apoyo de las dependencias federales encargadas de la seguridad, el desarrollo y el bienestar. Para su éxito se contemplaba que coordinar este plan tendría que hacerse con los representantes de los gobiernos de Centroamérica y otros países, la Embajada de México en Washington, la Guardia Militar, el Instituto Nacional de Migración y buscar el apoyo y cooperación inmediata de los países con mayor migración a través de nuestros embajadores en Centroamérica y el Caribe. No lo menciona el documento de la Sedena, pero en 2020, con el pretexto del COVID, Trump emitió una directiva conocida como Título 42, a través de la cual se ordena expulsar inmediatamente a México y Canadá a los migrantes que soliciten asilo en la frontera, lo que agudizó la ya de por sí histórica crisis de migrantes en México que buscan llegar a Estados Unidos. En 2022, Biden pidió una ampliación de la directiva y sigue vigente hasta el día de hoy. En síntesis, el plan de México para contener la migración a Estados Unidos es un sueño guajiro. Es decir, ilusorio. No tomó en cuenta los niveles de antidemocracia que hay en países como Cuba, de donde proviene una buena parte de migrantes. Tampoco la desigualdad histórica en la región que ha provocado extrema pobreza, ni la violencia propiciada por los cárteles de la droga a quienes como política pública el gobierno de López, desde el inicio, ofreció abrazos y no balazos, contribuyendo a su fortalecimiento no solo en México, sino en Centro y Sudamérica. De acuerdo al documento de la Sedena, hay un organigrama de mandos y responsabilidades para la aplicación del Plan de Migración y Desarrollo. El coordinador general es Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La coordinación administrativa es de Talía Lagunas Vázquez. De la Guardia Nacional, el responsable es el general de Brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez, cuyo mando superior es el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, aliado indispensable de López. Del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, cuyo mando superior es Adán Augusto, secretario de Gobernación. El Plan B de López para ser candidato de su partido Morena a la presidencia en 2024. Por parte de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar quedó Javier May González, entonces titular de la Secretaría, actualmente Adriana Montiel Reyes, una de las consentidas de López. En la parte de atención de migrantes en espera de asilo, quedó Horacio Duarte Olivares, un ladronazo, entonces titular de la Agencia Nacional de Administración de Aduanas, ladronazo este tipo. Desde diciembre pasado, el nuevo titular es Rafael Marín Molinedo, uno de los funcionarios más cercanos e íntimo amigo de López. Debajo de ese grupo, la responsabilidad del Plan de Migración recae en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Energía y hasta Fonatur. Y en un tercer nivel, los gobiernos estatales y municipales, pero no se indica cuáles. Por encima de los secretarios de Estado está López, quien ha ordenado la implementación de dicho plan. La muerte de los migrantes a manos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración es una prueba flagrante del fracaso. La viceministra de El Salvador, Cindy Mariela, acusó que el homicidio de sus conacionales en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración es un crimen de Estado. El contexto indica que tiene razón. Más claro ni el agua. Todos estos nombres mencionados de todos estos funcionarios implicados en el Plan de Migración de López son los responsables de lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Los que detuvieron no son todos los que tendrían que estar el día de hoy tras las rejas. Faltan, pero ya parece que van a tocarlos. ¿Ustedes creen que van a tocar a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard, a Garduño? ¿Ustedes creen que le van a poner un dedo encima a cualquiera de estas lacras que mencionamos aquí? Pues no, a ninguno. Al igual que con lo de la línea 12, ninguno. Al igual que con lo del colegio Repsamen, a ninguno. Al igual que con lo de Tlahuelirpan, no, a nadie. A nadie van a tocar. Al igual que con lo que ocurrió en Matamoros. No, no, los mandos no los tocan. Esos son parte del nuevo clan de delincuentes que mal gobierna México y son, pues, así eso, intocables. Es un crimen de Estado. Un crimen de Estado que los adoctrinados no, bueno, sí lo ven, pero se niegan a aceptarlo porque sería ir contra, pues, contra sus propias creencias, contra su dogma de fe. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!